¿Encontraron el video? No todos los sacerdotes son así, ni todos los ministros. Ya a partir del siglo XIX, 1800, va a aparecer este personaje, el indio Benito Juárez, presidente de México. Ya se imaginarán por qué le decían el indio, no hace falta explicar demasiado, ¿no? El indio Benito Juárez, el presidente Juárez, hoy por hoy en México hay un montón de avenidas, ¿no? Con el nombre del indio Juárez, fue un presidente que pertenece... ¿Y es mexicano el señor? Como argentino o español, ¿no? O colombiano, ¿no? ¿Sí?